Hemos sostenido dos o tres cuestiones. Una, hemos hecho algún análisis de la imposibilidad de realizar dos veces un mismo juicio. Hemos hecho alguna consideración de la forma irregular que se secuestró el móvil policial. Y hemos hecho alguna consideración a la arbitrariedad que ha tenido la sentencia en la valoración de las pruebas. Entonces, ¿qué significa eso? Que los dos testigos de mayor significancia a los fines cargosos, es decir, a las pretensiones del Ministerio Público Fiscal, creo que hemos demostrado en la audiencia que son sumamente mendaces y que no se corrobora su relato con el resto de los elementos probatorios que tiene la causa. El tribunal, una vez que culmina la audiencia, a partir de ese momento el tribunal tiene 10 días hábiles para resolver. A ver, si le asiste a razón a la defensa, revoca la sentencia o si la confirma. Bueno, en caso de revocarla, quedarían automáticamente en libertad los detenidos. Sí, esa sería la consecuencia.